Nosotros, el equipo local le ganó a Barraca Central. Fue 2 a 0, ahí estuvo Juan Martín Peña y ahí estuvo también nuestro buen amigo Fabián Ferri, siempre trayendo buenas imágenes. El que le pegaba desde lejos era Marcelo Zárate. En el arranque de las imágenes, mientras estamos viendo el primer gol de San Martín de Bursaco, y luego aparecía Daniel Zarmoria, jugador actual de San Martín de Bursaco junto a Saúl Zarmoria. Porque hoy San Martín de Bursaco cumplía mil partidos en los torneos de AFA y Saúl estuvo en ese primer partido. El primer tanto de San Martín lo anotaba precisamente Daniel Zarmoria. El segundo lo conseguía Jonathan Canelo frente a Mauro Dorton. Ganó San Martín, San Martín 2, Barraca Central.